Gracias, Fresa Torres. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Daremos a inicio de nuestra sesión Hablemos de Política, como de costumbre, acompañado de mi hermano, el ilustre Samuel Sánchez, líder. Fernando Andújar. ¿Cómo te sientes, hermano? Andamos bien. Te ves bien. Andamos bien. Te ves relajado, tranquilo. Diría un amigo periodista dominicano, muy amigo tuyo, vivo y suelto. No, ya lleno, no te ha hecho. En los 12 años va la vida, ¿te acuerdas? Sí. Así que le hicieron, estaba vivo y suelto. Estaba vivo y suelto, era un privilegio. Sí, sí, sí. ¿Cómo va la vida, hermano? La vida está bien, tranquila, como siempre, altibajo, súbida y baja. Y el ambiente ya preparándose con el otoño, ya viene... Sí, ahí es lloviendo, un poquito el frío. Pero mira, lo que no sale de problema es Haití. El hermano pueblo de Haití, oye, pero no tiene ni un año, todos los años una desgracia. Otro temblor de tierra, muertos, de casa derrumbada. Hay 14 muertos del temblor de ayer. Sí, sí, pero oye, eso es lo que se puede contabilizar. Tú sabes que en Haití no hay registros normales, las instituciones no son tan creíbles. A lo mejor hay muchísimos muertos y uno no lo sabe. Qué pena con ese pueblo. Desastroso eso. Pero cuánta desgracia. Ese temblor de ayer se sintió en una parte dominicana. No, se sintió en toda América, en las Antillas, en las Antillas mayores. Correcto. En Cuba, en Puerto Rico, porque es una falla geográfica, geológica que hay en todo ese territorio. En las Antillas mayores. En algún momento eso puede traer consecuencias mayores. Lamentablemente la peor parte se la llevó Haití en el día de ayer y nada, nosotros aquí siendo solidarios con nuestros hermanos, acompañándolos y apoyando la resolución del Congreso Dominicano, que tuvo una resolución, valga decir, en la que daba respaldo moral al hermano pueblo haitiano. Claro, el presidente Danilo Medina tuvo su comunicación con el presidente de Haití, donde le estaba dando el respaldo y la solidaridad del pueblo dominicano, como era de entender. El pueblo dominicano también le extena su solidaridad al pueblo haitiano, un pueblo hermano, un pueblo vecino, que la mano divide un hilo. El pueblo haitiano entra y sale como le da la gana. Sí. No hay frontera. No hay frontera. Y eso es lo que pasa en los países fronterizos, esos conflictos son lamentablemente normales. Claro. Pero en este caso nuestra solidaridad con los hermanos haitianos. Claro. Y nada, que la naturaleza no se ensañe tanto contra un pueblo pobre que necesita solidaridad. Oye, pero me da mucha pena porque se está ensañando contra Haití, cuando no es un terremoto, es un ciclón, todo lo afecta. O los malos gobiernos. Igual que nosotros. Claro. Y también hay mucha gente que están diciendo que el pueblo cristiano por su creencia de vudú. Pero tú que no crees en Dios, pero tú sabes, esa gente, el Dios de ellos es el vudú. Y los cristianos ahora mismo, que son los que están dominando en América Latina, porque así se dio en Brasil. Los evangélicos dicen que como ellos hacen tantas cosas adorando al demonio, y bueno, Dios lo está castigando parece. Fíjense una cosa, lo que dice Fernando. La tierra se mueve. La tierra se acondiciona, se adecúa. Y no olvidemos que debajo de la tierra, buscando petróleo, buscando minerales, etcétera, hay una permanente explosión hacia abajo, que no la percibimos nosotros, o en los mares. Y todo ese proceso humano que está recomponiendo todo esto, genera estos temblores. Mira, yo no me quiero dividir o divorciar de lo que es la vida científica, pero también como soy un creyente en el Señor, hay pueblos también que se desvían. Y oye, el pueblo cristiano está recibiendo, oye, todos los años recibe una desgracia. No, pero mira, por ejemplo, los asiáticos, tienen una creencia en algo distinto, que no es el Dios que tú y yo conocemos. Correcto. Los asiáticos adoran a la naturaleza, no adoran a un Dios con nombre, a la naturaleza. Y en los asiáticos no pasa nada. China, que tiene muchísimos años, China toda la vida ha sido budista, y eso lo sabemos. Sí, no, pero tiene su creencia. Y Buda no tiene nada que ver con Dios. Sí, pero no tienen creencia de demonios, ni de esas cosas. Eso depende de quien te juzgue. Y se toman la sangre de los pollos, le cortan la cabeza. Pero eso depende de quien te juzgue. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí, porque hay dos cosas que dividen al ser humano, que es la política y la religión. Y en el caso del dominicano, la pelota también. Y la pelota también. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Él sigue con su creencia la más científica. Yo creo en Dios. No, yo también creo en los demás. Yo creo en Dios y también tengo mi creencia científica, pero primero Dios es que decide lo que se va a suceder. Mira, Samuel Sánchez, ¿qué es lo que está sucediendo con el transporte, el combustible en el país? Pero ¿y qué lío que está pasando en el país? Peralta dice una cosa. ¿El dueño del país después de Daniel Peralta? Mira, yo pienso que la reacción de una parte importante de la gente de la capital ayer, respecto a insubordinársele a los choferes, porque fue a los choferes con los que se molestaron, porque no estaban moviendo la gente en el transporte. Valga decir que ese cartel que dirigen el negocio del transporte en Dominicana es tiempo de que se le pase factura. No, mira lo que pasa, Samuel. Es que Peralta se reúne con unos empresarios del transporte que no tienen dos carros conchando en la capital. Esa gente con lo que hizo un negocio, Peralta, para que no se haga la huelga dos semanas antes, fue con los que son dueños de Guagua, pero que son interurbanos. No son con los que manejan el concho diario. Él no se sentó con eso, ha discutido. Pero ¿cuál es mi problema con los muchachos de Fenatrano, para ser específico? Sí. Es que los muchachos, empezando por el comandante Juan Obieres, es que el pleito está en que ellos quieren beneficio para los choferes. Eso está muy bien, pero esos beneficios no se le transfieren al pasajero. No, no, no. Eso es un problema que hay que resolverlo. No, no, no. Cada vez que hay ese tipo de problema de huelga, lo que viene el gobierno se tranza con ellos, le da exoneraciones de vehículos, le da exoneraciones de gasoil, le da exoneraciones de muchísimas de piezas, de repuesto, le da exoneraciones de goma. O préstamos a través del banco de reservas. Y que no se pagan, lo que lo hacen cada día más rico, pero la población sigue sufriendo. Entonces, no, no, no. Que no le den nada a los choferes, que no le den nada a los transportistas, a los Cusquimaltes, a esa gente que, Antonio Marte, que los que se han hecho ricos, al que está preso también, no, que se lo lleven directamente a la población. Que reduzcan el precio del combustible a la población, como debe ser. Santo Domingo está pagando el combustible más caro en América Latina, porque tenemos casi ciento y pico de pesos más de impuestos para el gobierno. Y más caro que en Estados Unidos. No, no, pero claro, más caro que en Estados Unidos es todo, porque en Santo Domingo, si tú vas a Santo Domingo ahora mismo y haces una comprita, con lo que tú compras aquí, 100 dólares, tú no llenas una funda en Santo Domingo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, que no negocien con los sindicatos, que le bajen los combustibles a toda la población, que bajen el gas propano para toda la población, para toda la ama de casa, que el gobierno ya se deje de saciar con tantos impuestos, porque es un gobierno que no se jarta de tanto cogerle al pueblo. Claro, mira. Es saciable. Mira, lo que pasó ayer es que la gente de manera espontánea se sentó en las calles para exigir transporte y transporte barato y la reducción de los combustibles para ver si finalmente los conductores, los transportistas, también bajan el pasaje. Es una señal de que la gente está harta. Y yo voy a robarle a doña Altagresa Salazar una expresión que ella dijo ayer. Harta. Harta. Es tan harta la gente ya de tantos abusos. Pero me molestó enormemente, Fernando, la declaración del secretario de la Presidencia. Peralta. En una actitud desafiante, irresponsable y con pocos escrúpulos. ¿Cómo es posible que este señor se haga el tupé de decir que el gobierno va a perseguir y a castigar a la gente? Mira, mire, mi hermano, hágame el favor. Cabe que yo con un funcionario de este nivel que sabe que está de salida porque este gobierno se va de una forma o de otra. Se va. Cabe que yo con estas bravuconadas de estos funcionarios me digo, ellos no están viendo lo que está pasando en América Latina. Que están cayendo uno por uno. Que ayer, perdón, hoy, hoy, condenaron a la ex vicepresidenta de Guatemala. Claro, por negocio sencillo. Con relación a esto son nada. Mira, ayer condenaron a la ex vicepresidenta de Guatemala por un negocio muy sencillo comparado con todos los negocios que hace el gobierno de Danilo Medina. Para chicles, claro. Si son, no, no, para propina. Claro. Entonces, cada vez que yo escucho a un funcionario de estos, envalentonado, creyendo que está pasando en el bien y del mal, que o ellos, o que entre el mar. Mire, mi hermano, hágame el favor. Ay, ahí hace falta que nos pongamos los pantalones y le digamos a esta gente, como decía uno de los, a propósito de dirigentes choferiles, ¿a dónde tiene el mar con la manteca? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Lo que pasa es que Peralta, como él, después de Danilo Medina, es el funcionario que más fuerza tiene en el país. Más rango, claro. Claro, y él dice que va a perseguir a todo el que está atentando contra que se rebaje los combustibles. Y como él tenía ya la experiencia de que cualquier persona que lo denuncia, él lo lleva a los tribunales y lo condenan, da más hasta el caso de Faña, entonces lo que él está diciendo, si usted sigue agitando, lo podrá perseguir y si no, lo lleva a los tribunales y usted sabe que van a salir con una condena. Claro, claro. Que lo está amenazando, ¿tú entiendes? Claro, claro, claro. Un diputado que tiene ya casi 20 años en la Cámara de Diputados, que en todo su tiempo que ha sido diputado, nunca le han aprobado un solo proyecto, porque nunca ha trabajado para preparar un proyecto en Brasil, se alzó con la victoria, rompió todas las encuestas. 46%. 46%, rompió todas las encuestas, le daban 28 el día anterior. ¿Qué sucede? En Brasil, las damas, como él dice que las mujeres, si trabajan deben de cobrar menos que los hombres, que las mujeres lo que tienen es que estar en su casa, y que una serie de espíritus, porque es un hombre homófobo, no quiere saber de las mujeres, no quiere saber de las personas de color, dice que los pensantes son los blancos nada más. O sea, que tú y yo ahí tendremos problemas. No, no, esclavo. No, pero que Brasil está conformado por mulato y por negro. Claro, claro. Entonces, tú a sus mulatos y negro votaron por él, pero vamos a seguir analizando esto. Bolsonaro, entonces, a 50 le daban un 29. Las mujeres hacen una marcha, la marcha del millón, diciéndole no a Bolsonaro. ¿Qué sucede? Al otro día el tipo subió 10 puntos después de esa marcha. Lamentablemente. Lamentablemente. Salen a denunciarlo, y lo que logran es que los indecisos y las personas que iban a votar por otro partido decidieron mejor votar por él. País en primera vuelta. Gracias a Dios que no se pudo ir en primera vuelta, pero es difícil que no ganen. Mira, está muy complicado la situación de Brasil, y no es por Brasil mismo, es por la implicación que va a tener eso para toda América Latina. Claro. Es lo que implica que en Estados Unidos tengamos una persona de ultraderecha, como Donald Trump, diciendo todo lo que se le ocurra, haciendo todo lo que se le ocurra, y el caso migratorio lo estamos viendo de manera espantosa. Dos, en partes de países de Europa, que la ultraderecha ha ido ganando terreno. Ya vemos lo que pasó en Argentina, con el triunfo de la derecha en Argentina, y ahora en Brasil, esto es sencillamente para que Dios nos agarre confesados. Mira, hay un plan de detutanar a todos los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales, en América Latina, es verdad, en muchísimos países se han cometido hechos y no son defendibles. En Brasil, ahí está ese problema, porque en Brasil se engendraron las compañías más corruptas del mundo, Odebrecht, Petrobras, y una serie de compañías que de ahí salieron las corrupciones y se les fueron vendiendo o exportando a los países de América Latina, Europa y el África. ¿Qué sucede? En Brasil se da este caso. La población cristiana o evangélica, que es el 25% de la población, en la religión, no es la católica, la que manda en Brasil ahora mismo, son los evangélicos cristianos. Esa gente, los grandes pastores evangélicos, hasta hace un año estaban con Lula. Estuvieron con Lula todo el transcurrir de los gobiernos de Lula y de Dilma. Esa gente desde hace un año, por este discurso, un discurso mentiroso como el de Donald Trump, que dice que está en contra de los matrimonios del mismo género, que está en contra de los homosexuales, que está en contra de los gays, le dijo de otra cosa, que con eso yo lo satisfizo, y esa gente todo en bloque, lo endorzaron. En tres meses, la población, oye, se fueron en bloque. No fue de que un patorcito, no, no, no. Esa gente, de cero, lo llevaron al umbral que tiene Bolsonaro. Oye, eso fue un voto en bloque, que no se da en ninguna parte. Es poco probable. Bueno, aquí se dio también, en Estados Unidos, los cristianos votaron en bloque por Donald Trump. Tuvo un discurso que le gustó a ellos en contra del matrimonio homosexual, en contra de los gays, en contra de muchísimas cosas que ellos estaban solicitando, y él lo satisfizo con eso. Lo que querían oír. Lo que querían oír. Le vendió ese discurso y ellos le dieron su voto. Eso mismo dice estas personas en Brasil. Le vendió ese voto, un voto homófago en contra de lo que se llama la igualdad de la mujer con el hombre. Dice que nunca es posible. Una con su barbaridad. Oye, dice que nunca es posible que una mujer gane igual que un hombre en el mismo trabajo, aunque los dos realicen el mismo trabajo. O decir, por ejemplo, que la dictadura brasileña fue floja con la oposición porque no debió meter los presos, debió matarlos. Eso es una barbaridad. Una periodista le preguntó hace 21 días que si él hubiese tenido, como él no quiere saber de los gays ni los homosexuales, le preguntó si tú tienes un hijo homosexual, ¿qué tú harías? Dice, primero, yo no doy hijos homosexuales. Oye, primero no lo doy. Tiene que ser en una debilidad mía que nace. Y si nace, ojalá que en un accidente lo maten. Claro. Porque no quiero tenerlo ni cerca de mí, un hijo mío que sea homosexual. Le pediría a Dios que tuviera un accidente y se lo lleve. Oye, primero dice que es por su... Yo no tengo debilidades para dar hijos homosexuales. Como que sube un asunto con lo de... Oye, de la divina. Que tiene con fortaleza, con nada. Como que la fortaleza, porque él piensa en la fortaleza del hombre. Otra cosa, ese tipo viene de la mano de los grandes capitales del mundo. Las bolsas de valor de Brasil se encumbró con la victoria de él. Y lo están respaldando. Oye, lo están respaldando. Las bolsas de valores también en Nueva York. Eso fue una fiesta que se armó aquí el lunes por el triunfo de él. ¿Por qué? Ese tipo dice que todas las grandes empresas del Brasil todas las va a vender. Oye, Y a reducir los ministerios. Oye, primero va a destruir toda la producción estatal de Brasil. Esos son casi más de 10 millones de trabajadores. Claro. Él lo va a entregar. Y cuidado si más. Puede ser que sean más. Él dice que no, que todo eso hay que vender, lo que el gobierno no tiene que administrar nada, que el gobierno nada más se tiene que interesar por registrarse en lo que se llaman los impuestos. Entonces, él dice que no, que él va a implementar lo que es el neoliberalismo. Sí, sí, claro, en su máxima expresión. Pero en su máxima expresión él no esconde nada. ¿Cuál es la preocupación? Porque las elecciones son a final del 29. ¿Cuál es la preocupación? Que la oposición, los que perdieron esta primera vuelta, no sumen los votos suficientes para derrotarlo en la segunda vuelta. Bueno, el que quedó en tercer lugar, este señor que sacó un 12% ya endorzó a Haddad. Pero, ¿qué sucede? Es que esa persona, yo no creo que todos los votos se le vayan por bloques. Claro, claro. Él queda más con un 1, un 2% que se queden regados. Ya él gana. Sí, claro. Porque es que él tiene el 47. Entonces, ¿qué sucede? Puede seguir motivando porque hay una tensión de un 21%. en Brasil, a diferencia de muchos países como el nuestro y como Estados Unidos, el que no vota tiene una multa de casi 85 dólares y como quiera siempre dejan de votar el 21% de las personas que están obligadas a votar. ¿Qué sucede? Lo que subieron esa votación de él fueron las personas que no pensaban votar o que no tenían candidato. Claro, los indecisos. Los indecisos. Porque que ya él está nunca se ha dado que en el umbral él está al trío de un soplo para ganar. Aunque él tampoco tiene garantías de que el 46 que votó por él lo respita porque también la población votante flota mucho. Dependiendo de lo que plantee la oposición si modera un poco más el lenguaje que eso pudiera ayudar. Por ejemplo, hay unas críticas que leí en el periódico Página 12 de Argentina que plantea que el candidato del PT tiene que ser más él y menos Lula. Porque Lula está preso. Que lo vean a él. Que lo vean a él. Diga lo que él va a hacer porque ya los presidentes es él. Lo que indica que son detalles que tiene que tomar en cuenta la oposición para ver de qué manera avanza sustancialmente y detienen esta ola que es terrible. Porque también Lula tiene una tasa de rechazo grande son 46% que lo rechazan a Lula aunque tiene una popularidad de un 36% tiene una tasa de rechazo de 46%. Me preocupa Fernando que si esta ultraderecha gana en Brasil eso le tranque el juego en México a López Obrador. Claro, se lo va a trancar. ¿Por qué? Porque exactamente lo van a dejar prácticamente solo en la región y lo van a maniatar. No, claro, eso me preocupa también a mí. Oye, lo que hay un desencanto en el país la población dominicana tiene un desencanto con los políticos con los partidos con todo el mundo está harta. Oye, la población dominicana está cansada de los políticos no cree en ninguno mira primera vez que las encuestas miden que a 19 meses del proceso electoral ningún candidato llega a un 15% el que más alcanzó fue Luis Abinader 14.6 el segundo Donel Fernández 14.2 y el tercero Danilo Medina 13.7 Oye, nunca se había dado que los candidatos con opción a ser presidente estuvieran tan en el piso tan pequeños Oye, la población no quiere que le hablen de políticos porque que lo han engañado tanto los partidos los que viven negociando para sacar beneficios entre ellos mismos Claro y sobre todo que la gente que está planteando que dice plantear una alternativa hasta se visten como la gente que los engaña Claro Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder tener una visión distinta Es que los partidos no se están viendo ninguno se ven como oposición y ninguno se ven como gobierno porque los partidos no hay un discurso no se les ve el criterio de deseo de llegar al poder no plantean una forma unitaria para poder alcanzar el poder no hacen un marco de referencia como un punto para el camino para alcanzar el poder sino que cada quien está diciendo su cosa Cosas dispersas Son cosas dispersas entonces no se sabe la población no confía en nadie cree que que va a quedar en el aire y como siempre lo han engañado lo están dejando como Pedro en la estaca Eso es verdad Oye eso eso da pena y tristeza Cuando tú dices como Pedro en la estaca es por Pedro me imagino No pero Pedro me están mandando a la estaca Bueno hermano como siempre nunca el tiempo es bueno para poder comunicarnos con nuestros amigos Pedro no hace demasiada seña y tenemos que terminar con nuestra sesión pero esperemos que mañana continuemos con ustedes muy buenas tardes y continúen con su programa Mundo Latino Muy buenas tardes Andújar Distribution con sus productos de belleza Vital View están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada Para lucir un pelo saludable y brilloso solo debe confiar en Andújar Distribution 646-600-0165